A los hombres nos separaron de las mujeres y nos hicieron pasar a unos al lado izquierdo, a otros al lado derecho. ¿En qué forma? Nos acercábamos de a cinco en cinco y un oficial nazi, pistola en mano, hacía pararnos de un lado o del otro. Lo que sí se nos hizo sospechoso al momento porque nos dimos cuenta que la gran mayoría de gente grande de edad o gente joven, niños, jóvenes, les tocó el lado izquierdo. Nosotros los que quedamos del lado derecho fuimos un pequeño grupo. Nos llevaron marchando y nos encontramos la primera vez con el portón grande con su letrero de Arbeit nach frei en alemán. El portón significa que el trabajo libera. Es donde nos dimos cuenta inmediatamente que fue un engaño esto de que nos iban a llevar a nuestras casas, que íbamos a trabajar en las fábricas de que íbamos a estar de por sí en Alemania. Ya nos dimos cuenta que es un engaño, que otra vez estamos presos y que para liberarnos tenemos que seguir trabajando.